Y nos acompaña, bueno, ustedes saben que acá pasan deportistas de gran nivel y que nos representan de muy buena forma y ahora no es la excepción porque Efraín Sotacuro está aquí con nosotros y le agradecemos por supuesto la gentileza un deportista de alto nivel, Efraín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, gracias por la invitación y estoy muy feliz No, por favor, nosotros estamos felices que estés acá con nosotros Justamente vienes de participar en un torneo en Brasil Te fue muy bien, cuéntanos por favor Sí, del día 22 hasta el día 25 ha habido un evento allá en Brasil, en Sao Paulo Y ahí gané en 1500 metros medalla de bronce y en 5000 metros medalla de oro En 5000 metros medalla de oro, o sea, queda claro que las pruebas de resistencia son tú fuertes Sí, porque gracias al IPD y gracias al Programa Nacional de Maratonistas Y yo entreno en Huancayo, en Centro de Alto Rendimiento Es creo que típico, ¿no es cierto? De la gente de Huancayo, de la sierra peruana Que tengan unos pulmones realmente importantes Ahora, no es simplemente porque entrenan más duro También tiene que ver la geografía de nuestro país Que colabora para que los pulmones de ustedes sean mucho más anchos que de cualquier persona ¿O estoy equivocado? Así es, porque yo soy de Huancabelica Yo soy de Huancabelica, de distrito de Iyaul y de Centro Poblado de Paltamachay Y yo, gracias a Dios, al señor expresidente del IPD, al señor Francisco Bosa Claro que sí Gracias a él, yo entreno y integro ese Programa Nacional de Maratonistas Ahora, tú me contabas fuera de cámaras cuando estamos viendo ahí imágenes ¿Estas imágenes de dónde son? Este es en la carrera de North Face Ah, ok, ok, ok Y también participaste Igual gané el primer puesto en general ¡Todo ganas! ¡Todo ganas! Está bien, hermano Lo que te quería decir, y hablábamos fuera de cámaras Es que no hace mucho tú estás compitiendo, ¿no es cierto? O sea, dos años no es tanto, digamos ¿Cómo así llegaste a competir? ¿Quién te pasó la voz? ¿Fue un amigo? ¿O te vieron condiciones? ¿Cómo fue todo esto? Sí, la primera carrera que he corrido era en la carrera de Nextel Ajá El 25 de noviembre del 2012 Y para esa carrera, este, aquí en el, del Conadis Ha habido, este, había una asistenta y siempre ella me animaba ¿Te animaba? Y para esa carrera me dijo que Efraín va a ver el domingo una carrera, un maratón Ajá Tú puedes participar, me dije, entonces ahí estaba en duda A ver, ¿participo o no? Y poco a poco en diferentes competiciones ya fuiste ganando seguramente, te fue gustando Y ya eres todo un experto Sobre todo en 5.000, me traes tu fuerte Yo, bueno, saco conclusiones por lo que has ganado la media de oro hoy en Brasil Pero, ¿cuál crees tú que es tu fuerte en competencias? Porque mi fuerte es en 5.000 5.000 5.000, 10.000 y media maratón Ok, y esta obtención de la media de oro en Brasil te permite clasificar, estaba leyendo un poco de información Al mundial que va a ser en Catar Sí, en 1.500 metros, ya clasifiqué para ese evento ¿En el mundial participas solamente en 1.500 metros? Sí, porque en mi categoría, yo soy categoría 3T46 Ajá Entonces en mi categoría no hay 5.000, ni 10.000, ni media maratón, ni maratón Ah, ok, ok Entonces ahí solo 1.500 metros, pero ya... ¿Y cuándo es el mundial en Catar? Creo que en septiembre En septiembre, ¿no es cierto? O sea, digamos que tienes todavía para prepararte, para mejorar un poco tu marca y tratar de hacer una mejor participación allá Sí, es mejorar mi marca y entrenar Ok, y ahora, ¿cuándo llegaste a Brasil? Llegué el día sábado en la noche, a las 10 de la noche Y ayer igual gané el primer puesto Ayer participaste en una competencia también, ¿no es cierto? La competencia en la Municipalidad de los Olivos O sea, tú has bajado del avión el sábado en la noche, con todo lo que genera el cansancio de viajar Con el cansancio de haber participado en un torneo internacional Te has bajado del avión y del avión del Callao te has ido corriendo hasta los Olivos Has participado encima y has ganado Sí, gracias al señor alcalde Ajá Que es una buena persona que estaba invitado para esa carrera Entonces llegué y he participado ¿No estabas cansado? No, porque no estaba tan cansado ¿Qué en serio? O sea, tú tienes un físico realmente envidiable, impresionante Sí, porque la preparación de nosotros ahí en Huancayo es fuerte Ajá Y gracias, siempre agradecer a mi profesor Que yo entreno así con personas convencionales Y agradecer al profesor Rodolfo Gómez, que es de México Y al... Los prepara bien, ¿no? Sí, igual al Boas Ajá Igual agradecer al profesor Juan José Castillo ¿Cuántos kilómetros corriste en la competencia en los Olivos? A 5K ¿5K? 5K O sea, 5.000 ganaste el oro Vení en Brasil, viniste acá a Perú, 5K y otra vez quedaste primero Sí ¿Y te vas a ir de acá a Huancayo también corriendo entonces? No, no hay que descansar, ¿no es cierto? ¿Cuándo te vas para Huancayo? Sí, me voy mañana, mañana en la noche Ok, ¿y ya comienza tu entrenamiento? ¿Cuándo comenzará tu entrenamiento? ¿Te van a dar unos días de descanso o no hay descanso? No, voy a entrenar ¿De frente a entrenar? No hay tiempo para el descanso No hay tiempo Ok, perfecto Y vas para participar el Mundial de Qatar, ¿no es cierto? Sí En los 1.500 metros 1.500 metros Igual he participado en 400 metros Sí, sí, era para clasificar para los Juegos para Panamericanos Toronto Ajá Pero, porque mi fuerte es 5.500 Claro, tú eres más de resistencia que de potencia aeróbica, ¿no es cierto? Pero de potencia es un poco, es diferente los entrenamientos Ajá Entonces, este, hice 1.4 Pero no, no es muy fuerte en 400 metros Porque ha habido unos problemas Porque en mi categoría de aquí, de Perú, hemos sido 3 atletas Ajá Uno de natación, uno de lanzamiento Y yo de atletismo, de velocidad de 5.000, de 1.500 Y no ha ido uno, un delegado, que nos apoye en todo el evento Porque hemos sido los tres, así, con personas con discapacidad, así Y no había un delegado que no nos ha, que no ha mandado un delegado Pero igual, pese a eso, igual ustedes han tenido grandes resultados y les ha ido súper bien, ¿no es cierto? Sí, todo bien y ahora seguir preparándome para otras competencias Al margen del Mundial de Qatar, hay algunas competencias, esto, de aquí hasta antes de ese Mundial En las que vas a participar para prepararte Van a haber estos medias maratones, de repente 5K que vas a participar ¿Es la primera vez que viajas a esto al extranjero, participando por Perú? ¿Ya has viajado antes? Sí, he viajado a primera vez a Venezuela, Caracas Ah, ok ¿A Caracas? Ajá, a los Juegos para Sudamericanos de Chile Ah, perfecto También, y al segundo OPE, el atletismo Ah, tú eres un campeón, mi hermano, tú eres un internacional A Colombia, ahí igual gané dos medallas de oro en 5.000 y 1.500 metros Ok, esto, te debo algo bajito para que la gente no escucha Cuando necesites un delegado me pasas la voz Yo encantado de acompañarte, yo feliz Gracias ¿Está bien? Listo, Efraín, gracias por haber estado con nosotros Te deseamos éxitos en tu carrera Y que en el Mundial de Qatar te vaya súper bien, en verdad Estamos orgullosos de ti Sí, gracias, igual agradecer a todos mis auspiciadores que siempre están confiando en mí Y agradecer de todo corazón a Sanixín y a Saucón y a otros A todos mis auspiciadores que siempre están apostando por mí Igual agradecer a mi representante, a Juan Miguel Rojas Tamayo Igual agradecer a Yanet Caparachín, que es una buena persona que siempre está en mi lado Y a tu delegado, Oscar del Portal Así es Claro, por la entrevista, ¿no es cierto? Sí, a todos mis amigos que mandan el saludo y gracias a toda mi familia Gracias por el apoyo de toda mi familia Que gracias a ellos estoy saliendo adelante Por supuesto que sí, y vas a lograr grandes cosas Todo lo que te propone estamos ahora, Efraín Gracias por haber estado con nosotros Quédate porque tenemos que ser